Buenas tardes amigos, la coherencia es la relación lógica que hay entre dos cosas, entre dos partes, de modo que no se produzca una contradicción u oposición entre las mismas. Cuando hablamos de un comportamiento coherente, estamos diciendo que hay una vinculación, una no oposición entre lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace. Por lo tanto, cuando uno cría a los hijos, tiene que haber coherencia en el discurso y en el comportamiento. Yo no le puedo decir a mis hijos que el cigarrillo es dañino, que no fume y yo estar fumando. No, eso no funciona así. Pero de igual forma, uno tiene que ser coherente con sus ideas y con lo que uno propugna a nivel social o colectivo. Yo he dicho que no estoy de acuerdo con la publicidad estatal, que salvo pocas excepciones, la misma se utiliza para promover la candidatura del presidente de turno. Por eso, he recibido una oferta muy jugosa para participar en un noticiario como comentarista. Sin embargo, me puse a analizar la publicidad de ese canal y me di cuenta que casi toda la publicidad es estatal. Por lo tanto, yo decliné la oferta que me hicieron. La decliné porque, señores, yo tengo que ser coherente entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Eso es lo que al final a las personas le da lo que se llama la credibilidad. Nada, amigos, que tengan un feliz día. Está hermoso, está soleado y seguimos hablando más tarde. Bye, bye.